Ya pero mira esto, ya sea leche materna, ya sea fórmula, ay yo llanto, mi nieto, de atrás y adelante, y atrás, adelante, y atrás, y atrás, pero ella también le va a gustar, ay a ver lo voy a parar, a ver si se malo. ¿Estás bien? ¿Chequeo cardíaco? Me morí. Parate, parate, parate. Ay, pero esta estúpida. ¿Más? Más, más, más. Más, 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 cada día sumamos más. Eso. Vean como ella solita, pide más. Pide más, o sea no, piensen que yo soy el extremo. Y también está medio locochona. Y la chona se mueve, y la gente le grita. Te lleva, vuela, vuela. Hago como poquitos, hago como bandera, hago como vaca. Pero ustedes lo que quieren es el gato volador. El gato volador. No. 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 No.